En exclusiva, como dicen los programas de Babur de Risa, en exclusiva, exclusiva. Selena Gomez, yo soy Selena. No, tú eres Selena, fuiste anoche Selena. Y en la torta fui Selena. ¿Y qué tal? Buenísimo. ¿Te fue bien? Sí. Y tú eras J-Lo. Muy divertida J-Lo. Se tuvo que poner una almohadota muy grande.